Sábado a sábado, simpatizantes del FSLN marchan en favor del gobierno. Sin embargo, la oposición nicaragüense no puede hacerlo porque la Policía Nacional se los impide, lo cual califica de contradictorio el analista político Francisco Delgadillo. Bueno, esa es una de las contradicciones de este paísito, ¿verdad?, como le llamamos, porque la Constitución señala en al menos cinco artículos la igualdad ante la ley, la libre movilización, la libre organización, la gente puede marchar donde sea, ¿verdad?, como sea, cuando quiera. Sin embargo, aquí no somos tan iguales ante la ley, hay unos que son más iguales que otros. Y el gobierno le está dando preferencia a la militancia de su partido, pero realmente al hacer eso violenta la Constitución en al menos cinco artículos, como le decía, y coarta la libertad de movilización, de ideas, de organizar y de manifestarse de los demás. Asimismo, el analista agrega que esta situación podría provocar un nuevo estallido social. Como sucedió en abril, si seguimos así, va a haber una explosión social nuevamente en la cual la gente se va a tomar las calles. Esas marchas que hacen, lo que pretenden es decirle a la gente, miren, las calles son nuestras, ustedes no pueden marchar, quédese quieto donde está, ¿verdad? Y es para infundirle temor a la gente, a la población, pero la población se va a cansar. Y entre más le pongas presión, tapas a la olla de presión, más va a ser la explosión de dura, ¿verdad? Así que yo le recomiendo al gobierno que más bien permita que la gente marche, porque en esa medida la gente se desahoga. Y más adelante no se va a arrepentir de haber puesto mano dura, como una dictadura férrea, ¿verdad? Noticias 12, Anduriña Ortiz.